Son mate seri, pero no he disfrutado señor Son mate seri, pero no he disfrutado señor Todas partes de mi dueño, están tratando de gustarme Dizan que quieren culparme, porque han disfrutado hacer sin mí Dizan que quieren culparme, porque han disfrutado señor Son mate seri, pero no he disfrutado señor Son mate seri, pero no he disfrutado señor Dieron sus vecinas la vida geri, s Bianco, Note seri, pero no shoto Es verdad no sé porqué Ámed herro que mi semilla plante Es Mafia de聖ete que testa la manta ed El desigualdante que desperta la vida Enfante Tomate a ser Fultalo, Señor Tomate a ser Fultalo, Señor Y sin ir, tuve que largar Ayer y sonar, tuve que matar ¡Eso, Señor! Ayer y sonar, tuve que matar ¡Eso, Señor! Ayer y sonar, tuve que matar ¡Eso, Señor! Ayer y sonar, tuve que matar Algún día Algún día el mundo de tu parte va a caer Algún día el mundo de tu parte va a caer ¡Si no hay culpa, me bajaré! ¡Eso, Señor! ¡Fuera! ¡Fuera!